Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María, te amo, te alabo y te sigo al modo de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños el ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dar a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Quisiéramos tener en nosotros la certeza de que en nuestra vida también las cosas sobran por obra del Espíritu Santo. Y no nos referimos sólo al misterio de la encarnación, que es lo que precisamente en sueños advierte por medio del arcángel a José, el Señor, para que no dude ni tenga reparo en llevarse a María, su mujer, porque la criatura que está creciendo en ella es obra del amor de Dios, sino que en nuestra vida diaria, en todo lo que emprendamos, podamos estar también como muy dóciles a saber que si somos como María, seremos también llenos, llenas del Espíritu Santo. Dejémonos al modo de María cubrir por su sombra, al modo de San José hoy día también confiar en aquellas visitas de Dios para que el Espíritu reine en nuestra vida y para que estemos, como María, siempre preñados, por así llamarlo, de los frutos del Espíritu Santo. Que les bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.